Si estáis tan enganchados a las redes sociales como lo estoy yo, os recuerdo que tengo Instagram, tengo TikTok y tengo Twitter, tenéis todos los links en la descripción para darme follow. ¿Estuvo buena en la fiesta? ¿Estuvo buena en la ayer? No, fue muy chill, fue rollo las cervezas en un garito mítico de Madrid y poco más. Yo ayer quería haber salido a lo bestia, pero salí con David, que David no es muy fiestero. La mira. Tengo el montaña aquí conmigo, eh. C4 o algo. Y con otro colega que tampoco... Impacto, C4, matamos al Monty. ¿Ha volvido algo? Romper la mira. Me he flipado. Te he liado, tú. La de tocarte te la hiciste. No, ayer ligue con una camarera, que me parece como súper raro ligar con camareras, porque no es súper habitual. Pero como soy gilipollas, como siempre. Debe mirar la espalda. El otro lado está abierto, eh. Están poniendo dos a tirar a PEMS. Gente por el que se traje, creo. Sí, sí, atrás hay gente. Tengo cam, un momento. Sí, te puse A. Vale. Tengo cámara, eh. No sé quién eres. Madre. Madre, que no sé por qué tiene camuflaje óptico o algo. Eh, que Jägger, Jägger, te has pedido. Cubre atrás, cubre atrás. Jägger, cubre atrás. Se mete en la planta de nada. Mira la cámara, ¿quién está muerto? Mirad esta cámara, tú. ¿Pues por eso te voy a ir jugando yo? Podéis mirar, chaval, eh. Me cago en la puta, tío. Ya se lo me han parado. ¿Por qué no miran cámara los muertos, tío? Atrás estoy yo, el mundo. No te entiendo sola, lo que me decías. Que yo estaba en ese lado, detrás de la bomba, cubriendo el Maverick. Que tú estabas en esa puerta. Derrotes. Bueno, podrías saltar por ahí. Yo tengo entendido que de barman se liga muchísimo. Tienen osa. Abren garaje, la parte de abajo. Eh, vale. Abren esto también. Oh, nice. Abren la brocha. Tiene otra vez montaña, tío. Igual tira el MC4 o algo para romper el suelo y lo mato yo por abajo. ¿Ha pulseado? Están tres en brecha, tío. Y lo mato yo dentro. Hay dos más en brecha, eh. Ya, ya. Tienen la del escudo, macho. Ah, chill, chill. En cuanto se avance lo mato. Hay una osa. Puesto Claymore, ¿vale? Para el romance. Ay, ojo, ¿qué pasa ahí con las subs regaladas? Me voy unos días y madre mía, muchas gracias, tío. Madre, tío, hay otro. Hay uno aquí atrás tuyo, eh. No sé para qué me muevo. Estoy empanado hoy, eh. A ver si me despierto. Qué buena. Dos en ventana. Creo que ya puede ser, eh. Dos en meeting. Pasarela y meeting. El Maverick 30 de vida. Debería subir. A la calle el Maverick, aún. Pues Jagger debería subir por ahora. No, porque tengo una aquí arriba. Ya han pasado. Sí, pero me está apuntando a mí. Sí, sí, claro. Para que le eches un cable a este. Están groneando. Me ha tirado en el cuartito, ya me, tío. Meeting, ya ha entrado el Maverick. Y sale la sub ya. No sé qué pasa. Qué por raro. No me estarás engañando. Sí, el Maverick va tocado, eh. Cuidado, cuidado. Ahí, a la derecha, maestro. Sí, está bueno por el brech. Qué buena. El Maverick 30 de vida. Estaba en meeting. No sé si habrá salido. No, se ha metido en plantas. En la brecha de plantas. Está en jungla, entonces, sí. Ahí va a eso, no. Sí, se entiende. Qué buena. Mío mío. Cuidado, el Maverick. Y ese por atrás, otra vez. Cuánto dron, ¿no? Había muchos drones arriba. No sé. Tío, no está la hatch hecha, eh. No se puede reforzar. Otro más, tío. La Ivana arriba. Va a abrir la hatch, vale. A ver si tengo cam. No, no tengo nada. Venían a la brecha, pero se fueron, eh. Van vértigo, seguro. Abre mi hatch. Van a mirar atrás. Ah, no, es un cadáver. No veo nada aquí, maestro, por la cámara. Creo que eres tú o Jägger. No sé quién es Jägger. Yo soy Jägger. No se han abierto a nadie. No han abierto nada de ir por detrás, ¿no? Bajan escalera, creo. Buena. Iván, Iván, aquí en la... ¿Te va pin 5? Joder, qué cabrón. Van pabillares. Uno dentro del cuartito, eh. Muerto. Madre mía, qué bueno eres. Me viene mi escalera, creo. Sí, es caer a la llana, a la pin 5. Sí, sí, está bien. No, solo para ti. Tira la rafa, completa el de la brecha en la cabeza. No me he fijado, tío. Ahí está, para molestar nada más. No veo la Iván a la hatch, no sé por qué. La shea. Y va por la escalera. A ver si da la vuelta por las otras. Sí, sí, seguramente. Sí, se va por donde estás mirando antes, mira. En el exotraje, esta trampilla. En 4 está, si queréis un... Está mirándose a hatch, cuidado. Ah, coño. Va para la escalera. Vuelve a hatch. Y perdemos la info. Ah, ching, ching. ¿Y esa tarta tan graciosa? Es que mola. Es kawaii. Ah, yo tengo esa tarta. Yo creo que tengo todos los accesorios kawaii. Una torta kawaii. ¿Por qué cuando cambias de personaje al amuleto se mueve siempre? Porque viene a cruzada. ¿Cómo eres? Se ha equipado balas. Falleció. Y no ves ni un pelo de barba, yo creo, ahí, en esa discoteca. Cuidado al espón de la ventana. A discotecar los cascos. Todos los niños llevaban cascos. Ahí tú tendrás que romperlo de debajo. Aero irí. Puerta de garaje está abierta. Puseo solo, rollo. No hago el lurkaito solo. Roto un bandit. No hay nadie en las puertas. Bueno, no hay nadie en garaje realmente. Sí, voy a pusear solo. Están cogiendo mis puestos. ¿Se puede pusear la puerta de garaje? Eh, están jugando líneas de dentro, pero... Había un pavo ahí, ¿no? No hay una por abajo. Perdona, tío. Solo una persona hay. Es que no sé. Tengo los reflejos jodidos. Voy para garaje de abajo. Dame un segundo, por favor. Hay una abajo de pasarela, eh. Se puede... Lo demás está limpio. ¿Podrá subir por aquí? No, saben que estoy aquí, en la puerta de garaje. Están las escaleras. ¿Tienes por qué eres la escalera? No, bajo, bajo. Sí, detrás de la caja, detrás de la caja. No le veo. Ping, ping. Voy a mutearme un momento. Bueno. Cuidado, tengo uno aquí, jugando en la línea. Maestro 34, eh. Maestro 34. Voy a amar, si queréis. Llámalo y pulsealo, Miguel. ¿Llamo? Que lo tiene el... Maestro, detrás de la bomba de A. Tocao, muy tocado detrás de la bomba de A. ¿Muerto? Muerto. Otro en eléctrico. Eléctrico. ¿Y el lesión? Eléctrico. Detrás de la caja y eléctrico. Sí. ¿Abajo? Sí, sí. Detrás de la caja tumbado. Buena info. Buena. Eléctrico. Podéis plantar. Go plant, my friend. ¡Aaah! Putas cámaras de maestro, tío. Uy, que te quito el cráneo. Yo quedé con una chavala, que por Tinder, y me dijo cuando me vamos a quedar. Pero Blanco, muchas gracias por la chuv. Se ha hecho siempre. Se ha hecho siempre. No, siempre no. Y... Y claro, sí que es verdad que me escribió. Yo he quedado con una tía y el mismo día me escribió y me dicen, tal, que me he caído por las escaleras y estoy en el hospital. Y como... Y nada, mi colega siempre se descojona porque es lo típico de que no quería quedar contigo y se tiró por las escaleras. No quería ir contigo. Oye, pues a lo mejor es verdad, ¿eh? A lo mejor es así. Vale. Vale. Estás gafado. Para quien tra... Vaya. Se va a activar el... Puto bandi, tío. Roto el bandi, que puto más. Ya no se activa. Cuiden esto. Yo ya breaché. Voy a matar. Vale, izquierda cerrado. Está dentro de la cuarta. T4 Muerto No, aquí arriba Conmigo Tenemos la bomba, chavales Voy a rotar Estoy en garage, back Pues está aquí dentro, creo Ahí no por aquí, amigo Sí, estamos en punto, chicos La nacional me sacan Solo hay uno en la mira El resto de salas están vacías De punto Increíble, tío Pero no sé por qué estáis por ahí, chicos Cavales Yo, briche, ahí va a rotar No hacemos nada, cinco personas por una brecha Pero si estamos dentro de punto ¿Qué hago? Aplaudo, estamos en garage ¿Qué voy a hacer? Vale, por otro lado, ya no podemos ir para afuera A buscar para otra vez En fin Vamos a brichear, ¿no? Hago las dos brechas Hay Kite Hay Kite Hay IQ Está quemando Lo podéis mirar Hay doble, Capra ¿Y el Kite? Está ahí Si quieres quitarlo del tiro Voy a abrir jungla también Feliz muerta Vamos a estar Joder, hermano ¿Tira bombas nucleares? Garaje arriba Parece limpio Tubarado hasta C4 El tubarado está en bomba de A Tienes cámara de A1 en pin 3 Tienes cámara de garaje Faleada Lesión está en meeting de momento Es de hold de foe aquí, chicos A ver si cojo yo Me voy a jugar Jungla, Lesión Uno tumbó en A Me la pegó en A Está uno de vida Joder, detrás de la mesa Cerca de bomba de A Tiene la peña, coño No, no, a tu izquierda Detrás de A Ahí estaba Cuéntate que lo puedo sacar Yo hago una piña A uno de vida ¿Tienes la mesa? En ping uno Hay otro aquí Sale ¿No? Vale ¿Se ha muerto? El prancho lo va bien Está muy low Me como Capcom Puta madre Uno en A y el otro Pues eléctrico ¿Ves? Eléctrico el último Pilar, Pilar Pilar ahora, cuidado Estaba holdeando, seguro Puedes entrar por la otra bomba No hay Capcom y nada Tenemos un drone No hay Capcom y nada, vale No está en A, vale Tiene que seguir en B Pues sí está Pues no No está en A Ya no sé Es que cuando he cogido el drone Tremenda info Justo en el ángulo muerto Está Madre de Dios Cuántos han movido Pero no está en A Pero no está en A Pues muy bien, ¿no? Muy bien Muy bien No está en A No está en A No está en A Pues muy bien